Leyentes, ¿ustedes qué opinan? Además de desestresarnos, divertirnos, conocer otros mundos, otras personas, ¿qué ventajas tiene que leamos? Hola, ¿cómo están? Sí, hoy quise hacerles un video sobre las ventajas de la lectura. Hace tiempo hice uno, pero ya hace un par de años, entonces quise actualizar algunos videos. Y uno de esos son las ventajas de la lectura. Porque siempre nos dicen, debes de tener el hábito de la lectura, es quien tiene el hábito, pero realmente, ¿qué nos trae de bueno leer en nuestras vidas? Además de desestresarnos, de conocer otros mundos, como les decía al principio, pero ¿qué ventajas me trae a mí como persona tener el hábito de la lectura? ¿Ustedes cuáles creen que sea? Hice una pequeña lista, ya saben que yo con acordeones funciono muy bien, sobre las ventajas, 10 ventajas que yo creo que trae el de leer. La primera, estimula la imaginación, ¿saben? Yo siempre se los he dicho, el nombre del canal por eso es La Imagina Sueña. ¿Por qué? Porque si yo leo, imagino cosas. Porque fíjense, no es lo mismo haber visto a Harry Potter en el cine, que todos tengamos la misma imagen de Harry Potter, que los que lo leyeron antes de que salieran las películas. ¿Qué pasaba? Que cada quien tenía un Harry Potter distinto, tenía un Hogwarts distinto en la mente, y eso hace que tú vayas construyendo en tu mente cosas maravillosas que son distintas a los demás. ¿Y a poco no les ha pasado que cuando lees un libro y luego ves la película y dices, no es como me lo imaginaba y hasta sientes como que te defraudaron? ¿Por qué? Porque tú en mi imaginación construiste tú cosas maravillosas y es bien difícil que tú lo veas y digas, sí, es igual que yo me lo imaginé. Entonces esa es la primera, estimula la imaginación. Segunda ventaja que nos trae leer, desarrolla la creatividad. Por supuesto, si soy capaz de imaginar, soy capaz de crear cosas nuevas. ¿Por qué? Porque estoy alimentando mi mente de cosas maravillosas que a lo mejor no existen, pero a lo mejor en la realidad yo puedo decir, ah, entonces y esto, y esto, y esto, y creo cosas nuevas. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, uno de los países que genera más patentes en el mundo es Alemania, que además es uno de los países que lee más libros por persona al año? Porque es gente que está fomentando esa creatividad en su cabeza, esa imaginación, y que va un paso más allá y crea cosas nuevas a partir de esa imaginación. Yo no te estoy diciendo que de un libro vayas a crear, no, pero tu cerebro se acostumbra a imaginar y a pensar en posibilidades. Esa es la segunda ventaja. Tercera ventaja, desarrollar la capacidad analítica de análisis. Porque cuando estás leyendo muchas veces, sobre todo en las novelas, tiendes a analizar la situación. Y hasta muchas veces dices, no, pues esta novela no me gustó porque no me resulta creíble que hayan hecho esto y esto por... En ese momento ya estás analizando sin darte cuenta. Entonces te hace que vayas desarrollando esa capacidad poco a poco y a tu ritmo. La cuarta ventaja, híjole, es una que yo creo que necesitamos mucho hoy en día. Desarrolla la capacidad de la concentración. Actualmente hemos perdido la capacidad de concentrarnos por todos los adelantos electrónicos que existen. Porque estamos haciendo una cosa y de repente suena el celular y tenemos que checarlo. Es más, ¿cuántos choques o accidentes luego no hay? Porque alguien va manejando y le suena el celular que recibió un WhatsApp, un Telegram, un mensaje, y no puede esperar y manejando y hasta lo van contestando. ¿Qué tanto puede ser que me espere hasta llegar a mi casa para hacerlo? O que en dado caso la persona que va manejando se haga a un lado para poder leerlo y contestarlo con calma. Pero no hemos perdido la capacidad de concentración. Tendemos a hacer muchas cosas a la vez. Los jóvenes me maravillan porque están haciendo su tarea, están oyendo música y además están viendo algo en la computadora o en el teléfono o videos. Y dices, pues es que estás en uno o en otro. En cambio, cuando tú lees, tienes que concentrarte. ¿Por qué? Porque estás adentrándote en una historia. De hecho, mucha gente me dice que no les gustan los audiolibros porque no se concentran igual y es muy fácil que se distraigan. Cuando tú estás dentro de una historia, estás súper concentrado en lo que estás. Entonces eso te va a ayudar para que te concentres en otras cosas en tu vida, además de la lectura. Cinco, facilita la compresión de ideas e información. Sí, porque fíjense, como estás analizando las cosas, vas a comprender mejor otras ideas que son distintas a las ideas de donde tú vives. Porque también al leer tú te enteras de cómo viven en otros lugares del mundo o cómo vivieron en otras épocas y lo analizas y comprendes. No digo que estés de acuerdo, pero comprendes el porqué de esas ideas y de por qué pasó lo que pasó. Entonces eso es bien importante para la que sigue, la siguiente ventaja. Tener empatía. O sea, una vez que yo lo comprendo, entiendo y me puedo poner en tus zapatos. Y eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque te abre al mundo ideas distintas. Fíjense, todas las ventajas están relacionadas. Entre más leo y me entero más de cómo se vivió en otros lugares o de qué pasó en otros lugares o cómo se podría vivir en caso de cuestiones completamente de ficción o de ciencia ficción. Estoy más abierta a entender otras cosas que son distintas a las que existen en mi entorno y voy a ser empático con otras situaciones o personas que viven cosas bien distintas a las que yo he vivido donde vivo. Séptima ventaja. Se adquiere vocabulario. Como estás leyendo, vas empezando a poder entender una idea con distintas palabras. Entonces vas adquiriendo vocabulario y eso te enriquece cuando te comunicas con los demás. Hace poco, híjole, perdón por la palabra, no es una palabra que yo acostumbre a usar mucho, pero me tocó oír unos jóvenes que estaban sentados, adolescentes, como de la edad de secundaria, primeros años de la secundaria, que estaban platicando entre ellos. Decían, oye, ¿qué pasó con este güey? Al muy güey lo hicieron. Güey, ¿cuántas veces ocuparon la misma palabra para distintos términos o ideas? Pero eso te habla de que pues no había el vocabulario suficiente y otros ocupan la misma palabra para lo mismo. Cuando tú empiezas a leer te das cuenta que puedes expresar esa idea con distintas palabras y eso te enriquece, te enriquece como persona porque no te quedas solamente con cierto vocabulario que si no es la gente de tu entorno no entiendes. Yo esa vez hasta me quedé y tuve que analizar lo que estaban diciendo para entenderlo. Entonces, indudablemente enriqueces tu vocabulario y también la siguiente ventaja, enriqueces tu forma de escribir y de expresarte porque te vas a poder desarrollar tus ideas además de tu ortografía. En México, muchos de ustedes, no sé si lo compartan conmigo, y no solo en México, el español tiene muchas reglas gramaticales. Yo odiaba las reglas gramaticales cuando me tocó estudiarlas. Que si es rújula, que es rújula, que es copretérico, topospretérito. Y decías que nunca me los voy a aprender. Más sin embargo, después de ser una vida lectora, no sé si les pase a ustedes que cuando estás leyendo algo y ves una falta de ortografía, te brinca, te brinca a los ojos, la ves y dices, espérate, aquí hay algo que no me cuadra. No sabes cuál es la regla y demás, pero sabes que así no va. O algo que está mal redactado, que los tiempos no están bien redactados. Yo no sé en qué tiempo sea, pero ahí sé que no está bien. Entonces, eso te ayuda mucho, te ayuda mucho sobre todo en tu desarrollo como persona, porque te vas a estar expresando verbal y por escrito de una forma correcta y vas a tener más vías para poderlo hacer. Y por último, la cual considero yo una de las más importantes, no porque la dejé en el último, pero para mí es de las más importantes, te desestresa. Sobre todo la lectura de ficción. A mí personalmente me desestresa. Soy una persona yo propensa al estrés. Y cuando leo, todas mis broncas, todos mis problemas que traigo del día y demás, desaparecen y me meto en la historia. Y entonces eso hace que me relaje y que mi cuerpo suelte toda esa tensión que vas acumulando. Entonces, para mí esa es una de las grandes, grandes ventajas y que no saben cómo disfruto. El desestresarme gracias a la lectura. Bueno, estas fueron 10 ventajas que yo encuentro en leer. Si tú tienes alguna otra ventaja que te dé la lectura, compártela con nosotros aquí abajo, porque igual y también yo la tengo y no la ubiqué. Como siempre, ya sabes, si te gustó este video, dedito arriba. Si no te gustó, dedito abajo, pero me dejas dicho por qué te gustó o por qué no te gustó. Créanme que sus comentarios me ayudan mucho para saber cómo ven ustedes las cosas y no sólo como las veo yo. Si no se ha suscrito al canal, suscríbanse y denle clic a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de mis videos. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?